¡Buenas tardes para todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Vosca Mía. Estamos en vivo en este Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres presentes, a todas las que nos siguen del otro lado. Y bueno, es un día para no quedarse en el día, pero sí aprovecharlo al máximo para reflexiones y reivindicaciones. Cosa que nosotros venimos haciendo hace tiempo ya en este programa y pretendemos seguirlo haciendo. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, nosotros vamos a estar abordando otro caso más de estos escalofriantes que hacen a la violencia de género, la violencia doméstica. De alguna manera también en las bases del reclamo principal de este Día Internacional de la Mujer. Bienvenida Sol Bausá, periodista y artista para el programa de hoy como panelista invitada. En un ratito nada más, en cuanto el director me dio, vamos a lograr tener una comunicación con una mujer que en este día en especial, personalmente yo quería felicitar y agradecer. Y es la mujer que colaboró, que de hecho fue quien encontró a Federico Daluz, este joven que la semana pasada, se acuerdan, el viernes nosotros hicimos un programa con su familia presente, con el tío aquí en estudio, procurando que todos quienes estuvieran viendo el programa pudieran acentuar la mirada alrededor, porque nunca sabíamos qué hipótesis pudiera ser la que estaba detrás de la desaparición de este chico. Y bueno, finalmente una de estas personas lo logra identificar gracias a que lo reconoce en el programa. Pero previo a reconocerlo en el programa, esta mujer, Matilde, ya había dado muestras de esa cosa de ser humano que se nos pierde, y que por suerte algunos la tienen bien presente, y es el mirar al otro, es la empatía, ¿no? Así fue que se pone en contacto con él en la calle. ¿La tenemos en línea en este momento? Matilde, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿qué tal? Matilde, gracias por aceptar esta comunicación, sabíamos que no tenías muchas ganas, que no te gustan estos protagonismos. No, la verdad que no. Bueno, pero sabés que yo de verdad te quería agradecer personalmente, y me parece que cuando hay una oportunidad de destacar cualquier actitud humana, de esas que vale la pena imitar, que tienen virtud en su génesis, bueno, me parece que está bueno, porque por lo general nos dedicamos a lo contrario, y cuando se da de esta manera está bueno rescatarlo. Bueno, Matilde, además sabíamos que habías pasado una operación, que estabas empezando recién una rehabilitación, que te habías animado a salir de casa por unas cuadras, y en esa primera salida fue que lo viste, sin saber que estaba buscado, ¿verdad? Mirá, es correcto. Bueno, sabés que sí, es cierto, tuve una operación el año pasado, a causa, bueno, de un accidente que sufrimos con mi familia hace 13 años atrás, con lo cual yo quedé con una discapacidad en el pie en forma permanente, y bueno, con el transcurso de los años, cada vez me fue más difícil caminar sin dolor, y bueno, gracias a una amiga, que también, una amiga muy querida, que fue muy solidaria conmigo, me facilitó el dinero para que yo me pudiera operar, y bueno, me operé en el exterior, y bueno, empecé una rehabilitación larga. Y bueno, fueron muchos meses de fisioterapia, y bueno, el jueves pasado, dije, bueno, ahora empiezo realmente a fortalecer mis músculos, y voy a salir otra vez a caminar. Ese jueves, voy por el parque, me había propuesto ir hasta las canteras, que para mí es mucho, o sea, no es lejos de mi casa, pero era una distancia importante. Cruzo el parque Rodó, y veo a un chico sentado en el muro, y yo de verdad, tengo que decirlo honestamente, o sea, tuve una sensación que no tengo una palabra hasta el día de hoy para poderla definir. ¿Algo te hizo acercarte? No, o sea, en ese momento no. O sea, yo ese jueves lo vi, seguí caminando, cuando vuelvo, lo vuelvo a ver, y me vuelvo para mi casa. Y me quedé todo el día pensando en ese chico, todo el día, no me lo pudo sacar de la cabeza. ¿En qué actitud estaba ese chico que tanto te llamó la atención? El chico estaba, simplemente estaba sentado en la mitad del pasillo que va hacia la fuente de Andaluz, y estaba sin ninguna mochila, sin nada, simplemente estaba mirando para abajo, nada más. ¿Expresión de angustia, expresión de qué? No, simplemente miraba para abajo. Quizás lo que a mí me llamó la atención, que cuando yo pasé, ni siquiera hice un movimiento para mirar. No sé si fue eso, pero a mí me llamó la atención la actitud, esa actitud así, como tranquilo, pero mirando para abajo. Y como te decía, bueno, yo estoy todo el día pensando en ese chico, y al otro día cuando me apronto a salir a hacer otra vez mi rutina, dije, ojalá me lo vuelva a encontrar. Y lo único que tenía, agarré un poco de dinero que tenía, dije, bueno, si me lo encuentro, a ver, capaz que esto ayuda para algo. Eso fue el viernes de mañana. El viernes de mañana. Entonces, voy a hacer el mismo camino, y lo veo. Y dije, ay, qué suerte, dije, para mí, porque de verdad me alegré de volverlo a ver. Entonces, me arrimo a él, ahí sí, y le digo, mira, disculpame, no te vayas a ofender, pero a mí me gustaría alejarte esto para que te compres algo para comer. Y él me dijo, no, no. Pero antes que nada, no le preguntaste, ¿te pasa? ¿Así te acercaste? No, así de una. No, no le pregunté nada. Nada. O sea... ¿Y si estaba esperando a la novia? Yo qué sé. O sea, no sé, por eso te digo, yo no te puedo... Te la jugaste, ¿no? Es que no te puedo explicar por qué yo hice lo que hice, porque por lo general tampoco uno anda por la vida. O sea, no sé por qué lo hice. O sea, le dije así, simplemente me acuerdo perfectamente lo que le dije, si no te vas a ofender por lo que voy a hacer. Y claro, y entonces él no quiso aceptarme el dinero, y entonces yo ahí que me quedé como cinco minutos tratándole de convencer de que por favor lo aceptara, porque claro, yo ahí yo empecé a observar de que el chico, ahí está, no estaba higienizado. Ahí te empezó a cerrar más un poco de que estaban problemas, digamos. Exactamente. Entonces, él me dice, yo lo único que le puedo aceptar es un abrigo. Entonces yo le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? No traes ningún problema. Yo ahora voy a caminar y cuando vuelva te voy a conseguir algo. Camino, enseguida llamo a mi esposo, a que fuese de trabajo, y le digo, mirá, por favor, encontré un chico en esta situación, parece que está viviendo en el parque, ¿tenés algo que puedo agarrar el ropero? Y él me dice, sí, sí, agarrá tal y cual cosa. Corto con él, le mando un mensaje a mi hijo, lo mismo, revisá tu ropero el fin de semana, que hay un chico que está viviendo en el parque, porque tenía todo el aspecto que estaba ahí. O sea, no estaba escondido ni nada, o sea, estaba ahí. Lo vi dos días seguidos en el mismo lugar. Entonces, a la vuelta, él seguía sentado en el mismo lugar, me acerco y le digo, bueno, mirá, ¿sabes qué? Ya te conseguí algo de abrigo, ¿tú qué preferís? ¿Que yo te lo traiga o tú me acompañás? Yo vivo cerca. O sea, yo en realidad lo que quería hiciera que ya me contara algo más. Yo honestamente no sabía que había un chico perdido. De verdad te lo digo, no sabía. Entonces, él me dice, como usted quiera. Entonces, digo, bueno, mirá, ¿sabes qué? Vamos. Y empezamos a caminar por el parque. Entonces, ahí sí le pregunto. Le digo, mirá, le dije, antes que nada, no le dije, nada, yo soy mamá de tres chicos de tu edad. Digo, porque tú sos, tenés veintipocos años. No, me dice, sí, tengo veintidós. Matilde. Sí. Por las dudas. Yo sé que tu intención es solamente buena, pero no sé qué conversación puedas haber tenido. No, 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 la voy a hacer. No, no, no. No te voy a hacer. No, 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 no. Eso yo, que no. Ya sé que no voy a decir nada de la conversación de Federico. De lo que haya podido decir él. Ahí está, gracias. No, no, lo tengo clarísimo. Gracias. No, no, lo tengo clarísimo. Bueno, entonces, él me comentó, sí, que, o sea, lo que sabe, ahí sí todo el mundo. O sea, me dijo, yo me llamo Federico, él nunca me mintió su nombre tampoco, yo trabajaba y me estudiaba, y cuando me dijo eso, sí, me llamó la atención. Y me dijo, estaba en Facultades de Ciencias Económicas. Ah, ¿viste cuando decís? Esto es muy raro. Sí, sí. Ahí, honestamente, yo me quedé medio con esa cosa de sí o no, pero dije, no importa, yo no estoy acá para cuestionar nada. Exacto. Entonces, bueno, seguimos conversando, llegamos a mi casa, llegué al edificio, bueno, lo hice esperar abajo, y bueno, ya en mi casa traté de agarrar todo lo que pude. ¿Viste? A veces uno en la casa tiene comida, a veces no, pero todo lo que le pude armar lo más rápido que podía. Le junté la ropa, comida, toalla, jabón, shampoo, y bajé. Entonces, yo dije, mira, Federico, yo me quedé pensando que tú me dijiste que tenés formación. Digo, ¿tú no querés que yo te pase una cuadernola y una lapicera y me escribís tu currículum y yo lo paso en la compu y te ayudo a buscar trabajo? Y él se quedó dudando y me dice, no, señora, ya hizo mucho, muchas gracias. Y yo como que, viste, que no lo quería dejar ir, porque me puse como insistente. Y le dije, mira, Federico, no vas a decir una cosa, yo el lunes voy a salir a volver a caminar, tú pensalo. Si tú querés, yo te ayudo a buscar un trabajo. O sea, tú te pusiste la meta de ayudar a esta persona. Absolutamente. Por instinto, por... No sé cómo lo llamas. Sí, no sé, no sabría qué usar, pero bueno. Tenía periso, porque de verdad, una cosa que aparte... Hola, hola. Ay, se cortó, qué lástima. Bueno, estaban siguiendo el hilo, ¿no? Imagino que el cuento sigue, que es hora viernes al mediodía. Llega al horario del programa, ve el programa, ata todos los cabos y sigue adelante con lo que después ya también es de público conocimiento, ¿no? Contacta, lo convence de ir a jefatura y de ahí llaman al tío y se da el reencuentro. Fíjense todo lo que hace esta mujer en la sociedad que vivimos hoy. Dejó de lado todos los miedos generalizados que muchas veces nos envuelven en una prisión, que nos inhibe de ser mejores para con el otro. Esta mujer no tuvo miedo de nada, lo llevó a su casa, procuraba entender un poco más su situación y se pone a disposición. Caramba, a mí se me hace mucho, no sé ustedes. Se juntan dos situaciones humanas poco frecuentes, la voluntad de abrirse a los otros y la voluntad de dejarse ayudar. Este elemento me parece muy importante. El joven que estaba un poco, había perdido quizás un poco el rumbo momentáneamente en su vida, se abrió también a ese ofrecimiento generoso y él se dejó ayudar. Y cuando se encuentra alguien que quiera ayudar con alguien que quiere o se deja ayudar, me parece que pasan cosas muy buenas como esta. Matilde, ¿volviste? Sí, estoy acá. Entonces, imagino, yo lo decía al aire, pero imagino que después viene la parte en que, bueno, ese mediodía le diste todo eso, quedaron en... Claro. Ves el programa y ahí no podrás creer, imagino, cuando ves la... Claro. No, porque eso, yo aparte vuelvo a llamar, porque después yo lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con tu panelista en lo que dijo ayer. ¿Qué panelista? Eso, uno de los muchachos que estaba que dijo que esto fue una ayuda en cadena. Fue tal cual, porque... O sea, esta parte de... Ahí está, del relato. En realidad, yo cuando subo de Jara Federico, lo llamo a mi marido y le dije, mirá, ¿sabés una cosa? Este chico me contó que es de Tacuarembó, que estudió, le digo, porque aparte yo me di cuenta de la forma que habla, es un chico que tiene educación. Ahí no hay ningún trabajo. Bueno, un poco le corté. Y al rato me llama mi esposo y me dice, mirá, que un compañero del día contó... ¿Ya le habían encontrado trabajo? No, mirá, no. Él contó en su trabajo lo que estaba pasando. Entonces, un compañero que se fue a su casa prendió la televisión. Fue así, yo te voy a decir la verdad. Y lo llama a mi marido de trabajo y le dice, mirá, estoy viendo, esta boca es mía, y van a hablar de un chico que está buscando de Tacuarembó. Mi marido me llama y yo ahí prendo la televisión. O sea, bueno, mejor para nosotros. Tenemos dos televidentes. Claro, vos y tu amigo el marido. Entonces, claro, imagínate, yo cuando veo la foto, realmente veo un chico de traje, aseado, sin barba. Con pelo, porque la foto estaba con pelo. Claro, fíjate que yo no podía agarrar el teléfono así en ese segundo y decir, ah, sí. Aseguro que es él, claro. No, entonces, ¿qué hice? Me puse los dentes, porque Federico tiene una pequeña característica en uno de sus dientes, que yo me había fijado mientras hablaba con él. Y dije, bueno, me tengo que acercar lo más que pueda a esa foto para ver si realmente tiene esa característica. Y cuando le vi la característica, ahí sí, no lo dudé. Entonces, ahí me tomé un minuto y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por Dios, iluminame, porque te podés imaginar, o sea, es difícil de ese segundo, ¿no? Imagino que también te preguntarías si no erabas a hallar sus decisiones. Bueno, eso me lo cuestioné, por supuesto, no tengas ninguna duda. Digo, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Llamar a su mamá. Porque yo soy mamá. Digo, y me pongo, me puse en ese momento, que me enteré que era un chico que lo estaban buscando y todo lo demás, me puse un poco en la piel de esa señora. Y la llamé por teléfono, Y, bueno, traté de darle detalles para que la señora supiera que realmente yo estaba hablando con la verdad. Algo contundente y no una pista de buena voluntad. Exacto, porque la señora me dijo, no, no, o sea, usted me está dando detalles muy concretos, porque yo le conté de donde trabajaba y todo lo demás. O sea, donde trabajaba Federico en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dije, mire, yo lo que puedo hacer ya es irme al parque a buscarlo. Y la chamo de ahí por sí o por no. Y ahí salí volando. Me imagino. ¿Y ahí lo convenciste de ir a jefatura? ¿Fue así? Ahí, bueno, no fue tan fácil, porque yo no lo encontraba. Y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo encontraba. Y ahí me empezó a sonar el teléfono, que eran sus amigos que me estaban llamando. Y en el momento en que estaba hablando de una de las chicas, justo lo veo. Y le digo, te corto porque lo encontré. Y, bueno, y ahí, bueno, nos pusimos a hablar, le conté que lo estaban buscando, él se sorprendió. Se sorprendió. Creo que nunca se imaginó todo lo que estaba pasando. Porque me quedó mirando como diciendo, ¿me está diciendo la verdad? Y entonces, bueno, yo le dije, ¿qué te parece si llamamos a tu mamá? O sea, bueno, y ahí fue toda una cuestión de que, está, que conversamos, o sea, él se emocionó, yo también, digo. Pero fue todo un rato que estuvimos ahí sentados en el pasto, en el parque, tratando de, bueno, yo lo que quería es que no se fuera. Porque es como tú decías, ese es grande. Exacto, ¿no? Es menor, por lo tanto... No es menor. Su libertad... Es más, si él salía corriendo, yo ni siquiera puedo correr. O sea, que no podía hacer nada. Y, bueno, al final, el convencimiento para la jefatura salió hasta por un chiste. Porque es tan buena persona, tan buena persona, que a mí me llamaban, en ese momento me llamaban de la policía de Tacuarembó, de la policía de Montevideo, pues soy imponente. Entonces, en un momento yo le dije, medio en chiste, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Mirá, Fede, te voy a decir una cosa. Si no vamos a la seccional, me van a llevar presa a mí. Digo, porque me van a pensar que yo te rapté. Y ahí parece mentira, pero con eso... Con eso reaccionó. Con eso reaccionó. Matilde, en nombre de cualquier madre, de todas las madres, gracias. Si a mí me pasara, de verdad, ojalá, mi hijo tuviera la suerte, o mi hija, de cruzarse con alguien como vos. No, no, lo único que deseo es que, de corazón, es que todas las familias que están pasando por esto, de verdad, tengan un final así. Es lo que más deseo, de verdad. Muy feliz día para vos, Matilde. Igualmente para ti, todas las mujeres. Muchas gracias. Chao. Bien, ponemos punto final a esta historia, que me parece que al margen de lo que ya sufrió la familia y el camino que tienen por delante, de reencuentro con Federico, creo que hay, bueno, deja algo, deja cierta paz, hay un remanso en esta historia, y es confirmar que todavía hay personas con esta voluntad, con esta generosidad y con esta capacidad de empatía de mirar al otro. Si nos contagiamos, que hay muchos, lo que pasa es que muchas veces son tan anónimos. Entonces está bueno que cuando aparezca alguien también lo podamos contar y nos contagiemos. Hace pocas semanas, Victoria, recordamos un episodio de estas características cuando recogen en la carretera una familia que estaba haciendo dedo con un chico, creo, y a las pocas horas ya tenía trabajo, a las pocas horas ya tenía alojamiento. Eso es activar, ¿no? La cadena. Duro y duro. Activar desde lo más íntimo, desde lo colectivo, ¿no? Exacto. Y en ese activismo y empatía está el futuro o nada, ¿no? Ese es el lado más lindo, digamos, de la sociedad, pero que tiene su lado oscuro. Y ejemplos de lados oscuros son los últimos casos y los de siempre de violencia doméstica. Vamos con el tema de hoy, director, por favor. Según los partes médicos emitidos en la presente jornada, el hombre de 29 años que atacó a la niña y a su madre tirándose nafta, prendiéndose fuego y tirándose encima de ellas, es quien está más grave. Le fue inducido un coma farmacológico y tiene el 90% de su cuerpo quemado. También están graves la madre de la pequeña, una mujer de 26 años, y su tío, quien salvó a la niña de morir quemada arrojándola a una piscina. Todos están internados en el hospital de clínicas. En el Pereira Rosel, en tanto, la niña de 5 años es la única que ha evolucionado favorablemente. Igualmente, la pequeña tiene un alto porcentaje de su cuerpo quemado y seguramente deberá ser sometida a cirugías. El principal sospechoso es un hombre, expareja de la mujer que desapareció después del homicidio. El cuerpo de la mujer de 29 años fue encontrado por la policía luego que recibieran una llamada anónima que señalaba que dentro de la vivienda la mujer estaba muerta. Si bien la mujer había hecho varias denuncias por violencia doméstica, la policía estima que la muerte está relacionada con la actividad delictiva de la pareja que tiene varios antecedentes por narcotráfico y proximity. Y le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este bloque. Estela Noverece que es integrante de la red de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Barros Blancos. Gracias, Estela. Ya has venido al programa en otra oportunidad. Y vendrán las veces que sea necesario si es que esto sirve y creemos y esperamos que sí. Y nos acompaña también Bautista Duagón que es abogado, que es integrante de la ONG por la integración especializada también justamente en la atención a víctimas de violencia doméstica. Dos casos, estos bien recientes, que suman a una lista larga que no sé en la reflexión de ustedes dedicados a este activismo tan importante. Es horrible hablar de números porque cada número en realidad es un ser humano, es una historia que queda atrás con todos los daños colaterales de esta historia. ¿Cómo estamos? ¿En qué etapa estamos? Estamos cada vez peor. ¿Peor? Creo que sí, creo que en realidad si bien la evaluación que nosotros hacemos es que, bueno, que ha sido bueno el hecho de la visibilidad del problema, de las más denuncias, de que la gente más se anime, pero creo que tenemos que apuntar a un cambio de mentalidad de la sociedad. Vemos constantemente que la gente sigue sin comprometerse con la situación. nos dicen todo el tiempo la violencia es producto de la sociedad. La sociedad somos todos. Si somos parte del problema podemos ser parte de la solución a la medida que estemos dispuestos a involucrarnos. Pero a ver, vamos a remitirnos al caso de, por ejemplo, este hombre que se rocía el mismo con nafta, que es de barro blanco, ¿no? También, que se prende fuego, se tira arriba de su mujer y su hijita, que se salvan porque aparece el tío de ella y que arriesga su propia vida salvando a la niña. 80% de su cuerpo quemado tiene la mujer. O sea, está todo muy delicado todavía, muy comprometido. Cuando hablamos de la violencia general de la sociedad, a veces pareciera que igualmente cualquier cosa que uno pueda imaginar después siempre la realidad lo supera. ¿Cómo podríamos prever una cosa así? Que un hombre reaccione así. Cuando creemos que tenemos colmada la capacidad de asombro, cuando creemos que ya no nos puede pasar algo peor, surge una cosa como la que nos sucedió en barro blanco, cuando decimos que ya creíamos que teníamos todo visto. ¿Los conocías? Nunca llegué a tener el contacto que deberíamos haber tenido. Pero ella nunca había presentado por la información, nunca presentó una denuncia. Los vecinos con los que tuvimos contacto nos decían que se veía natural y normal. Por eso digo el comprometerse. Porque después hablando de repente más íntimamente con la familia, todos sabían que había una relación violenta, que había una mala relación. Pero haber estado separados hacía cinco meses, ¿no? Ahí está. Que había una mala relación y que había un relacionamiento que no era el adecuado. Todos coincidían en eso. Pero, perdóname que insista en este punto porque cuando nosotros pretendemos hacer una interpelación general y comprometernos todos con algo, también tenemos que entender cuáles son nuestras posibilidades y de qué estamos hablando porque al fin y al cabo a ver, vínculos, medios tóxicos, que no sean, tú dijiste la palabra normal, yo no sabría qué adjetivo usar. Tenemos todos en algún momento y no necesariamente todos derivan en violencia y mucho menos en tragedia. hasta dónde uno puede realmente en pos de ese porque es muy fácil si tú escuchás gritos llamar al 911 o poder buscar a tu vecina pero si no escuchás prácticamente nada fuera de lo común cuando lo común es que en casa siempre algún problema vamos a tener. Qué difícil es este, en qué momento hay que decir no, esto hay que intervenir, acá hay que intervenir. Mucho antes. ¿Cuándo? Mucho antes del balazo, mucho antes del puñal, mucho antes del desenlace. Ni que hablar, pero pensemos en este caso en concreto. Claro, en este caso en concreto tenemos... ¿Qué se podía haber hecho para prevenir? Igual que en Pueblo Vergara una madre mató a su niño de tres y cuando estaba a punto de asfixiar a las gemelas después de ser dos generaciones abusadas que era su padre, su abuelo, un infierno de incesto y soledad en ese pueblo, ¿qué pasó? Pasó que esa situación se repite y se repite y se replica y nos horrorizamos y cunde el miedo cada vez y un gran desentendimiento, una confusión entre que esto sea nuevo, entre que esto sorprenda y sea excepcional y sean psicópatas. Los 40 hombres que en 2015 arrancaron la vida de mujeres que consideraban suyas porque murieron a manos de parejas o exparejas y tipifiquemos o no tipifiquemos el feminicidio como un crimen por odio de género, por odio hacia la mujer y por una construcción, una construcción mental que es popular, que es idiosincrática, que es latina y que es milenaria y que se llama patriarcado y que podemos debatir con quien niega que existe, pero si uno va al diccionario y ve que patriarcado no solo es el sistema hegemónico, masculino, dominante en el cual vivían tribus en Israel hace muchos, muchos siglos, entonces, si miramos otra acepción que dice que patriarcado es también la jurisdicción de ese patriarca que mandan sus esposas, hijas y esclavas, sexualmente también y vinculemos a aquellas tribus con los incestos y las casas y los hogares donde viven hacinados prácticamente y donde se naturaliza el abuso sexual al punto de tener tres generaciones una mujer sola en un pueblo múltiple abusada y abusada por su abuelo, por su padre que tuvo a su vez hijos que son nietos y en esa soledad esa madre asfixia, comete algo que es tan horripilante como un felicidio que ocurre en animales que ven sometidos a sus cachorros es un peligro extremo la autodestrucción es para proteger como pasaron otros casos también y de lleno Victoria me meto en lo víctimas que son los niños los pequeños los menores de las mujeres asesinadas lastimadas o violentadas antes del balazo en muchos órdenes para seguirte esto es lo que estás planteando que es absolutamente real y es que muchas veces cuando uno toma el problema es cuando ya se transformó en problema y lo que aparece es una omisión de muchos años por parte de la sociedad en general de sistemáticas vulneraciones de la mujer yo entendí que tú analizas pero ¿dónde podemos pararlo antes? ¿dónde estar alerta? ¿en qué momento tenemos que saber y no tenemos que ser cómplices de que en esa familia está pasando algo que no tiene que pasar? creo que hacia ahí va tu pregunta ¿no? y como decía Estela en esta familia escuchaba no sé se sabía que la cosa estaba mal bueno pero estaban separados hace cinco meses claro pero el saber que la cosa estoy hablando el saber que la cosa estaba mal es puede estar mal porque no se lleven bien o puede estar mal porque haya violencia el tema es si hay violencia porque seguimos sin meternos porque creemos que no nos tenemos que meter porque es un problema de ellos porque no escuchamos gritos y la violencia se puede empezar a ejercer desde montones de otros lugares donde capaz que hay que meterse aunque no escuchemos gritos aunque no haya una cachetada aunque no haya nada de eso aunque estés en las previas 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 ya con una mirada ya con un apriete ya con un ahí ya nos tenemos que meter o sea voy a empezar perdóname que te pregunte nuestra naturaleza humana está pronta para que venga un vecino y que interpreta o cree que estás en riesgo no, no sé si estamos prontos pero la verdad que algo vamos a tener que hacer o vamos a tener que aprontarnos a ver que aprontarse un poco eso ¿no? un poco eso es lo que la gente manifiesta nosotros vemos continuamente cuando surge un caso de estos y de repente la prensa va y entrevista a los vecinos la gran mayoría dice haber visto algo y no actuar porque porque ellos después volvían la familia incluso a veces dice lo mismo no, porque ellos después volvían o no se llevarán mal pero se entienden porque después uno se mete y uno es el que queda mal digo creo que eso es un poco la cultura de la que les decía que me parece que hay que empezar a despegarse de la cultura del no te metas hay que empezar a quedar mal mil veces hay que quedar mal mil veces y listo ya está no me importa quedó mal sí, quedó mal una, dos, tres porque peor quedás cuando pasa una cosa como esta porque de repente una persona que vio esa realidad ¿cómo se siente hoy con esta realidad que pasó en Barros Blancos? por poner el ejemplo claro ¿estamos seguros que estamos entendiendo la naturaleza del victimario? porque a ver siguiendo el patrón lógico que deriva de conceptos como el patriarcado el machismo y demás uno asiste por lo general a que el hombre agrede y sigue para adelante no, se suicida hay casos pero no son la mayoría vamos a partir de la base no son la mayoría vamos a partir de la base acá el hombre empezó él prendiéndose de fuego ¿de qué estamos hablando? vamos a partir de la base de una relación enferma de que tenemos una relación enferma no es el que el que el que pega el que se prende fuego o el que mata relación enferma o uno son los dos siempre ahí hay un punto crucial no necesariamente pero capaz que pero a ver Andrés hoy se tiene la mujer pero hay que dejarlo hablar feliz día a mi me parece y esto yo capaz que peco de impopular con lo que voy a decir pero todos estamos de acuerdo en el problema todos estamos de acuerdo en lo que nos molesta en lo que nos rompe los ojos prendemos la tele y nos liquida lo que vemos pero no tenemos claro ni siquiera las personas que se especializan en esto que es lo que queremos proponer donde tiramos el cordón y donde decimos acá va la palanca de emergencia porque acá hay dos cosas pesadas es la libertad pero cuál es el plural todos no tenemos claro no no los operadores no todos para saber desde dónde cuando digo todos voy de todos a chicos la sociedad los operadores las autoridades las propias familias los vecinos los responsables todos entonces hay personas que tienen naturalmente dos derechos en pugna verdad su libertad y su integridad física y su vida todo ahí entreverado entonces yo no me voy a meter 100% en la libertad de las personas que discuten como quieran y donde quieran pero si quiero meterme para evitar una situación de violencia y ahí tenemos un gris de dónde meternos que no tenemos claro entonces ¿qué pasa? por las dudas hago la denuncia entonces van a llover denuncias cada vez que yo escucho un vecino que tiene una discusión no solo con su mujer con su hijo con su nieto con su nieta con su padre más mayor porque también es toda una situación doméstica de más personas incluye no solo mujeres entre mujeres también pero ahí de última creo que la sociedad lo ve distinto porque no hay un abuso de superioridad física de repente es más igualitario ahora entonces yo lo que estoy buscando con este discurso de meterme antes es que tengamos muchísimas más denuncias por ende al tipo que lo acusaron y le hicieron una denuncia por violento en el barrio a pesar de que se pruebe que no ya es violento ese no lo sacan más ustedes acompañan los que son abogados van a un juzgado de violencia doméstica con alguien se cruza con dos vecinos y tiene un cartel de violento en el pecho sea verdad más o menos o lo que sea esto es yo no defiendo de violencia doméstica naturalmente no lo tengo que aclarar lo que quiero decir es que hay que tener cuidado hay que tener cuidado con otras cosas de meterse antes ¿verdad? está bien que todos nos queramos meter pero ¿qué queremos? ¿una bomba de denuncias en las seccionales? cuando alguien escucha una discusión ¿dónde es? o sea la gente que se especializa en esto y estudia más a fondo ¿dónde va? que yo digo acá acá tiro de la palanca creo que debemos saber y nos tienen que enseñar quienes están en el asunto cuando nos metemos una pregunta para Duagón abogado ¿me permite? sí tomemos lo que plantea el abogado Ojeda ¿no? es real tú escuchás vecinos que discuten insisto es muy distinto porque acá lo que estamos analizando es bueno sí hay que comprometerse pero a ver vamos a tener dibujado más claro el panorama de cuándo estamos llamados a y cuándo no porque insisto claro después termina en tragedia pero cuando ¿en qué momento empezaste a actuar? capaz que nunca termina en tragedia entonces vos recibís una llamada la policía recibe una llamada de una vecina o vecino preocupado porque escucha una discusión una discusión en la casa de al lado entonces llega la policía pregunta y si le dicen al policía sí mire estamos discutiendo porque este me dijo me hizo o esta no sé qué no sé cuánto pero pero ahí queda ¿quieres cenar? yo qué sé capaz que es una una forma de una disfuncionalidad familiar sin mayor riesgo y después te enterás o sea ahí la policía no pasa más nada ¿no? o qué puede hacer ahí la policía si la pareja juntos se enfrentan y le dicen gracias la vecina se preocupó innecesariamente gracias oficial ¿cómo sigue? bien bueno no pensando en que obviamente usamos sentido común pensando en que realmente pudo haber sido una discusión fuerte pero que quedara ahí ¿qué hace la policía? desde el punto de vista formal la ley de violencia doméstica establece que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia doméstica que puede ir de la violencia sexual hasta la violencia física la policía debe dar cuenta al juez y debe actuar porque previamente sobre todo en este tipo de delitos es muy difícil poder evaluar una progresión en la violencia quizás un hombre que no tenía antecedentes que nunca le pegó una cachetada mata a toda la familia por lo tanto el ojo de ese policía tiene que estar mucho mejor formado al momento de abordar esa situación no siempre es decir este ejemplo está bueno para las situaciones que nos podría pasar a nosotros en el lugar común sin embargo la policía formada también el poder judicial bien formado logra entender cuando una mujer con la mirada se siente que está bajo presión y le dice que está todo bien y le dice por favor ayuda logra muchas veces en la propia seccional la mujer con la mirada está expresando o trata de expresar el dolor del mundo y como no hay ninguna evidencia física de maltrato no hay mucho más para hacer aquí lo que se pierde un poco creo que el problema yo siempre digo cuando lleguemos a esa situación pero logremos bajar nuestros índices que a nivel de los últimos estudios que ha hecho la Cepal en el 2014 que se publicó en el 2015 los ponía entre los países de América ¿verdad? y algunos de Europa en el primer lugar y nosotros habíamos hecho una comparación un trabajo que hicimos en el Parlamento dijimos nos comparan con El Salvador estamos liderando los homicidios de violencia por habitante con El Salvador pero hay una particularidad Salvador no es cualquier país no es Uruguay no es Suiza es también por organismos internacionales sindicado como el país más violento en el mundo violento a nivel general violento de homicidios problemas de pandilleros ajustes de cuentas entonces no estamos en cualquier lugar no nos encontramos en cualquier lugar esto es un gran síntoma de alarma y de punto de vista práctico vuelvo al caso que me pusieron recién el caso que estamos hablando según mis fuentes lo que pude abrigar a indagar el hombre no se roció el hombre roció primero a la familia y después se roció él y después se prendió fuego él y después se tiró arriba de la familia ¿qué significa esto? significa que no es que difícilmente yo puedo prender fuego a tres personas y previamente no tuve una acción delictiva una acción de interés de matar a todos que se diga que no hay registros de denuncias no quiere decir que no existan porque los registros que conforman el Ministerio de Interior han tomado cuerpo electrónico ¿verdad? de hace pocos años y manifestado por propios policías que yo he consultado me dicen ¿puede haber una denuncia hace cuatro años atrás? nosotros la unidad especializada la integramos hace tres años y puede estar en un cajón guardado en un documento papel y eso nadie se entera ahora ¿por qué a veces esto falla? ¿por qué falla? y yo puedo hablar de mi área de desperticia pocos meses antes que esto pasara también en Canelones en una localidad cercana en Suárez un hombre rocía a la mujer la misma acción con nafta rocía toda la casa y por suerte un vecino logra avisar y la policía llega justo y logra impedir esa tragedia ¿verdad? bueno obviamente ese hecho pasa a conocimiento del juez ¿sabe cuál es el veredicto del juez? ¿cuál fue el fallo procesado sin prisión? o sea ese hombre que tenía clara no le roció a la mujer con nafta para sacarle una arruga que tenía una verruga la roció por intentar contra su vida un intento de homicidio y ese juez lo liberó al igual que el que uno libre un cheque sin fondos y bueno ¿esto cuándo pasó? perdón esto pasó hace siete meses atrás en el mismo departamento entonces la pregunta es a todas las vecinas de la localidad de Suárez la localidad de Parro Branco ¿qué mensaje le dio el Poder Judicial? a todas las mujeres ¿verdad? y ese hombre quizás esté dando vuelta y rondando la casa y molestándola de vuelta el problema acá que tenemos más allá del detalle muy bien ejemplo es que lo grosso lo más grave nuestro sistema no lo está resolviendo a nivel general y uno basta y dice no tenemos denuncias anteriores ¿qué pasó con la señora ahora de Flores? hizo denuncia y terminó muerta igual entonces evidentemente nuestro sistema falla ese es buenísimo que desde tu lugar seas autocrítico y puedas enunciar lo que es verdaderamente crítico que es que los operadores judiciales que afrontan la violencia doméstica y los operadores policiales muchísimos de los cuales no tienen esa formación en policía comunitaria esa perspectiva de género que hace que no consideren un pueblo natural que casque a la mujer el marido o la violación intramarital que hasta hace muy poco no era considerada ni siquiera un delito sino un deber ¿verdad? ser violada era tener sexo con el marido por lo tanto en violencia doméstica se tardó muchísimos años en generar la cabeza no solo la ley y el marco legal y jurisprudencia para que entonces se pudieran constatar abusos a manos de parejas esposos con título ahora el vínculo entre la falencia de los operadores en lo que está fallando pese a toda la voluntad política la discusión hasta la iniciativa primera que dio este poder ejecutivo que fue la primera señal de que le interesaba o que al menos se había despertado de que tenemos una emergencia nacional en cuanto a violencia de género un holocausto femenino porque el holocausto es una gran matanza de seres humanos y puede ser armenio judío femenino o afro pero acá tenemos una especificidad de encarnizamiento contra la mujer y una falencia de un poder judicial que como todo está teñido de la falta de enfoque de género y me alegro de que esté esta misma semana en el mes de la mujer por rendir cuentas y anunciar planes y compromisos el ministerio del interior que pese a las tovilleras que empezó a extender por el país en algunos asesinos como el homicida de su ex esposa en Minas que la acribilló a balazos en la plaza pública porque ella simplemente le dijo me quiero separar intentó devolver el arma de reglamento muchas veces y no había candado en la comisaría hablando de señales positivas o cuando menos de empezar a tomar el tema con la importancia que merece te referís imagino yo a la figura del feminicidio entre otras cosas no solo la figura tenés la redacción Dandrés tiene la redacción Dandrés me va a dar un segundito para que yo diga algo pero para que modera vos o yo no porque ya no las negociaciones internas no corren acá no corren pero para un cachito porque también decir ah porque hay un proyecto de ley porque se habla de esto estamos haciendo algo ahora vas a eso pero en el presupuesto quiero saber solo el contenido de ese artículo en el presupuesto no se asignó por eso después después vamos a todo eso leeme por favor lo que dice el artículo en sí mismo hay algunas cosas que teníamos esto se recordarán que hace un tiempo tratamos acá cuando el poder ejecutivo manda o sea cuando vas que dice públicamente que se va a meter en esto en legislación penal a fin de diciembre 28 de diciembre el poder ejecutivo manda proyectos no tomó demasiada prensa porque el fin de año se traga todo porque además no había redacción de nada no no pero esta redacción no tomó prensa esta redacción surgió el 28 de diciembre al final teníamos dudas si va a ser delito autónomo o agravante el poder ejecutivo lo toma como un agravante y toma los criterios que da la OEA ¿verdad? entonces agrega dos artículos al 312 del código penal ¿qué quiere decir esto? son las agravantes más pesadas del delito más pesado que es el homicidio el homicidio esto quiere decir que un delito común de homicidio hoy se va a penar entre 20 meses y 12 años un delito del 311 que es la primera agravante siguiente se va a penar entre 10 y 24 años y este delito del 312 se va a penar entre 15 y 30 años más eventuales medidas de seguridad que son 15 años más yo no soy especialista en violencia doméstica algo leo por tres de derecho penal 15 años más podría transformarse casi que en perpetuo entonces bueno es mucho tiempo esto puede ser a ver la lectura que yo hago es la siguiente porque de lo que escucho me surgen más preguntas que respuestas y eso me preocupa bastante nosotros criticamos mucho yo soy el primer crítico del poder judicial créame yo soy abogado defensor salgo todos los días criticando el poder judicial pero en esto voy a quebrar una lanza el poder judicial no tiene el margen del universo para hacer las cosas tiene el margen que le da el poder legislativo la prisión que a esta persona le estamos reclamando para evitar una tragedia no está prevista normativamente como una prisión para prevenir daños intento de visir a la prisión la medida cautelar la medida cautelar si usted quiere la prisión preventiva para otras cosas cambie la ley y está bien y todo como está de acuerdo que correspondería pero como está legislado hoy es una potestad clara del juez y está fundada que eso no tenga prisión y que las medidas cautelares sean otras pero espera te estás refiriendo al caso del hombre que roció a la mujer para para dejame entender roció a la mujer roció a la casa y no llegó a prender el fueguito porque un vecino avisó y llegó a la policía eso no figura no configura intento de homicidio y eso no se puede procesar con prisión puede como no ah si tiene ganas el juez bueno no porque el juez tiene criterios el juez no es levanto este me parece que es con prisión este me parece que no le busca la foto el objetivo el objetivo de la prisión es una medida cautelar pero no para que él no siga no es una medida de seguridad ¿verdad? en este caso debería haber aplicado en su caso una medida de seguridad hay un abuso de procesamiento sin prisión perdoname que te interrumpa pero lo dice su vida que es fiscal perfecto si quiere aplicar una medida de seguridad que la aplique lo que no puede aplicar es la prisión preventiva porque no es para eso hay que margar un poco y estamos llegando y lo segundo terminemos con el artículo terminemos con el artículo la policía la policía con las carencias que tiene de formación y demás a veces yo siento que le pedimos y le trasladamos la responsabilidad de resolver un montón de cosas a mi me preocupa decirle al policía mire si usted va a la casa y ve dos miradas preocúpese porque no estoy matando al policía para que tenga que leer eso el policía gata se va a comunicar y va a tener lo que pueda dentro de lo que tiene acá realizamos otras cosas que ninguno de los operadores que se dedica a esto te dice che es por acá con claridad yo le digo yo le digo yo le digo yo le digo dale no dejes espacio en blanco porque se mete no es tremendo si tomas aire tomas aire y morís no no podés ni pestañear ni tragar estamos hablando del derecho penal y el derecho penal actúa después que la muchacha murió y eso no y no es bueno pero después que hubo una agresión donde fue denunciada y lo que nosotros estamos perdiendo el eje es de la prevención tenemos que llegar antes no tenemos que llegar a cuando haya que ir al juzgado cuando la mujer murió pero no habrá que ir en paralelo porque por supuesto que hay que trabajar en la prevención pero después los mensajes que da una resolución de un juez en este caso va para atrás estamos hablando de agravar una pena y yo lo que quiero es que no no, agravar una pena no, el hombre trató de matarla nada más y nada menos si el proyecto del poder ejecutivo y el proyecto país es agravar las peras antes de atacar el problema en la génesis no vamos a conseguir nada no va a dejar de pasar a ver un hombre que comete la atrocidad de intentar matar o matar a su mujer no va a dejar de matarla porque tenga 5 años más o 5 años menos ese es el punto o sea me parece que estamos enfocándonos en la prevención yo miro otro punto miro a este señor que trató de matar a su mujer y que quedó libre y más nada y ahí se terminó pero yo quiero ir antes de que intenten dejarla gracias yo tengo yo tengo una mirada complementaria a lo que ustedes están diciendo y en cierto modo yo diría que es hasta auspiciosa en este sentido yo creo que la sociedad uruguaya ha ido evolucionando en el abordaje de este problema por razones profesionales yo hace unos años comencé a investigar el famoso crimen o la muerte del niño Dionisio Díaz ustedes recuerdan 1929 bueno tanto me interesó ese tema que terminé escribiendo una pequeña novela que quizás algún día se publique donde mezcla situaciones de la realidad con alguna investigación que yo hice la sociedad uruguaya ha ido evolucionando en este tema aquel episodio del pequeño héroe del arroyo de oro que así se conoció mereció incluso una película uruguaya la primer película un éxito de taquilla el niño el que sea desde el inicio Díaz creo que era Alberto Candó un niño en aquel momento en los años 30-31 creo que se filmó la película es decir ese episodio fue un típico episodio de violencia doméstica pero con la mirada de principios de siglo si ustedes recuerdan y apelan a lo que leyeron en la escuela o lo que le contaban la maestra el abuelo que se había que había pasado se había enloquecido el abuelo aparentemente alcohólico tomaba alguna bebida que en fin que le hacía mal y de repente una noche se enloqueció y empezó a matar a toda la familia esa era la versión que todos recibimos ¿verdad? en la escuela en fin los peligros del alcohol que horrible bueno era un caso típico de violencia doméstica lo que estaba narrando Soledad hace un momento sobre en fin que lo fundamentó muy bien desde el punto de vista histórico se reflejaba en ese rancho perdido en el arroyo Mendizábal el arroyo del oro en 33 era exactamente esa historia milenaria del varón que se siente dueño de la prole entonces yo creo que la sociedad uruguaya ha ido evolucionando de aquella mirada un poco esquiva que cada vez que emergía como una tragedia le buscaba siempre una explicación de la locura o de quien sabe que hoy bueno pero hoy estamos llegando hoy estamos llegando a un abordaje diferente yo creo que nos estamos asomando a severas patologías psiquiátricas que tiene el ser humano porque en definitiva esa narración que hace ella que repito se sienta en la historia evoca trastornos psíquicos trastornos psiquiátricos pero perdón no justamente porque por algo por algo por algo en sociedades donde la educación y la cultura ha avanzado mucho más este tipo de fenómenos no se ocurre entonces no es un tema de digamos locura no es un tema de digamos desequilibrios emocionales del ser humano que llevan a este tipo de locuras y la sociedad ha ido evolucionando ya no es el tema doméstico mira se están peleando que se arreglen entre ellos no ahora hay una mirada diferente quizás no con la velocidad que todos queremos quizás el abordaje penal todavía tiene que perfeccionarse este debate en la televisión hace 20 o 30 años era imposible era imposible ¿quién iba a ventilar sus asuntos domésticos en la televisión? ¿quién iba a hacerlo? ¿quién iba a referirse a lo que pasaba en la casa del vecino? si le pegaba si no le pegaba nadie porque eso era todavía en aquel momento se pensaba que formaba parte de un ámbito privado repito la sociedad ha ido evolucionando tenemos que encontrar un justo un justo medio porque él decía también que a veces en el ejercicio de la libertad las personas pueden discutir las personas pueden cambiar ideas no todos somos pacíficos las 24 horas del día todos podemos enojarnos ese justo medio lo tiene que buscar la ley lo tiene que buscar la educación lo tiene que buscar el Estado a través de la policía y la justicia pero yo señalo y subrayo que la sociedad uruguaya ha ido avanzando ya no estamos en las primeras décadas del siglo donde todo era culpa del alcohol o culpa de la locura hay razones de fondo razones que tienen que ver con el alma humana con las relaciones entre hombre y mujer muchas cosas bueno hacia eso hacia eso nos estamos acercando y buscando soluciones que estén al alcance humano porque en definitiva no somos dioses no podemos con la varita mágica solucionar un día para otro todos los problemas pero yo creo que vamos en el buen camino me gusta un matiz contigo Graciano porque vos hablaste de que de repente hay gente que tiene problemas psiquiátricos que no está bien de la cabeza pero ¿sabés qué pasa? mueren 40 mujeres por año a manos de sus maridos y no mueren 40 hombres por año a manos de sus mujeres y los problemas psiquiátricos agarran igual a toda la sociedad hombres y mujeres entonces me parece que no podemos entrar en ningún momento decir ah porque es gente que a lo mejor está mal no 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 pero quiero hacer la aclaración no, está claro creo que hay consenso general en que acá lo que hay que hacer de alguna manera es de construir algo que se ha venido construyendo desde generación tras generación pero ¿por dónde realmente por dónde empezamos? Primera pausa Vero buenas tardes Buenas tardes Victoria el gusto de siempre de saludarte a ti a todos en el estudio y en sus casas la pregunta con respecto al debate de hoy ¿es posible evitar muertes por violencia doméstica? y queremos saber qué piensan para eso estamos habilitando el SMS 1212 ponen boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no también estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmia arroba tele 12 punto com o pueden comunicarse a través de nuestro twitter arroba esta bocasmia 12 y también los esperamos en facebook esta bocasmia 12 si quieren además que su comentario salga al aire en la pantalla para que podamos compartirlo tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio también luego nos comenta lo que quieren que podamos leer todos y lo mandan al 1212 bien abogado sé que estaba levantando la mano con mucha educación después de la pausa le prometo la palabra ya venimos invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza pero ¿qué usamos para dejar su piel más suave más tersa y más radiante? solo DAB contiene un cuarto de crema humectante DAB tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante nuevo DAB revitalizante con aroma a mandarina y gardenia desperta tus sentidos sin discute